Alerta. Alerta. Biden y Harris anuncian oficialmente su campaña de reelección de 2024. Biden sigue siendo inmensamente impopular, con sus índices de aprobación en los bajos 40 en la mayoría de las encuestas. El presidente Biden anunció que él y el vicepresidente Harris buscarán la reelección en un video publicado la madrugada del martes. En el video titulado Libertad, el presidente Biden se hizo eco de su mensaje de campaña de 2020 de luchar por el alma de nuestra nación, unir al país y apoyar a la clase media, dijo su campaña. El video comienza con imágenes de lo acontecidos el 6 de enero. Libertad. La libertad personal es fundamental para quienes somos como estadounidenses. No hay nada más importante. Nada más sagrado, dijo Biden, de 80 años, en el video. Ese ha sido el trabajo de mi primer mandato, luchar por nuestra democracia. Esto no debería ser un tema rojo o azul. Y agregó, este no es un momento para ser complaciente. Es por eso que me postulo para la reelección. Porque conozco a Estados Unidos. Sé que somos personas buenas y decentes. Y sé que todavía somos un país que cree en la honestidad. Y respeto, y tratándonos unos a otros con dignidad. Que somos una nación donde no le damos refugio al odio. Y creemos que todos son iguales, y que a todos se les debe dar una oportunidad justa para tener éxito en este país. El anuncio se produce cuatro años después del día en que Biden anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2020, que finalmente ganó al expresidente Donald Trump. Cuando me postulé para presidente hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos, y todavía no estamos. La pregunta que enfrentamos es si en los próximos años tendremos más o menos libertad, más derechos o menos, dijo el presidente Biden. Continuó, cada generación de estadounidenses se ha enfrentado a un momento en el que han tenido que defender la democracia, defender nuestras libertades personales y defender nuestro derecho al voto y nuestros derechos civiles. Esto es nuestro. Terminemos el trabajo. El anuncio de hoy incluye detalles sobre su equipo de liderazgo de campaña inicial, que incluye a los senadores Tammy Duckworth, Chris Coons, los representantes Lisa Blunt Rochester, Jim Claverne, Veronica Azkabar, la gobernadora Gretchen Whitmer y el director ejecutivo de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg. Todos servirán como copresidentes nacionales de la campaña. Esta elección es un momento generacional para que los estadounidenses de todo el país se pongan de pie y luchen por nuestra democracia y libertades. Para ganar esta lucha, necesitamos un liderazgo fuerte que pueda construir y expandir nuestra coalición amplia y diversa a partir de 2020, dijo el presidente Biden. La campaña también anunció a la gerente de campaña Juli Chávez Rodríguez y al subgerente principal de campaña Quinten Fox en sus respectivos roles. Con este equipo a la cabeza, podremos hacer precisamente eso. Juli y Quinten son líderes confiables y efectivos que conocen lo que está en juego en esta elección y aportarán su conocimiento y energía para administrar una campaña que llegue a todos los estadounidenses. Nuestro los copresidentes de la campaña son servidores públicos trabajadores que han dedicado sus vidas a mejorar la vida de los estadounidenses. He podido contar con todos y cada uno de ellos a lo largo de mi carrera, especialmente en los momentos más desafiantes. Juntos, este equipo aporta la experiencia, el liderazgo y la ética de trabajo necesarios para ganar esta elección y terminar el trabajo para el pueblo estadounidense. La campaña agregó, este equipo forma la columna vertebral de una campaña que se centrará en construir y expandir la coalición que envió al presidente Biden y al vicepresidente Harris a la Casa Blanca en 2020 con más votos que cualquier candidatura presidencial en la historia de nuestro país. El vicepresidente Harris también emitió un comunicado en el que calificó las elecciones presidenciales de 2024 como un momento crucial en nuestra historia. Durante dos años hemos realizado inversiones transformadoras para construir una nación en la que todos puedan estar seguros y saludables, encontrar un buen trabajo y jubilarse con dignidad, aplaudió. A pesar de que el presidente Biden pidió unidad y respeto en las próximas elecciones, Harris luego se refirió a los republicanos como extremistas y acusó a los candidatos republicanos de querer hacer retroceder al país. En respuesta, los extremistas han intensificado las incursiones a las libertades y los derechos básicos y fundamentales, dijo el vicepresidente. Por ejemplo, quieren quitarle a la mujer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y es aquí donde me pregunto patriotas. ¿Y qué pasa con el ser que está vivo en ella? Él también tiene el inescutible derecho a la vida. Amigos y de una forma vergonzosa dijo que los republicanos interfieren en el sagrado derecho al voto e intentan silenciar la voz del pueblo. ¿No será lo contrario? Y prosiguió diciendo que los republicanos tratan de bloquear reformas de sentido común para salvar vidas y mantener a los estadounidenses a salvo de la violencia armada. ¿Y por qué no salvan las vidas del derecho a nacer? Mis Patriotas, Harris agregó, los republicanos que se postulan para presidente quieren hacer retroceder a nuestro país. No permitiremos que eso suceda. Al igual que hicimos en 2020, debemos unirnos para luchar por nuestra democracia, continuar progresando y asegurarnos de que todos los estadounidenses puedan salir adelante y prosperar. Yo y yo esperamos terminar el trabajo, ganar esta batalla por el alma. De la nación y sirviendo al pueblo estadounidense durante cuatro años más en la Casa Blanca, concluyó. Ahora bien, Biden y Harris siguen siendo inmensamente impopulares, con índices de aprobación de Biden en los bajos 40 en la mayoría de las encuestas y con la administración como va no es raro que descienda más. Su calificación de desempeño laboral actualmente es de 44% de aprobación frente a 56% de desaprobación, según la última encuesta nacional de Fox News. Las encuestas de Fox News muestran que el índice de aprobación del presidente oscila en un punto bajo entre varios grupos de votantes clave, incluidas las mujeres. 43% ahora frente al 42% bajo, los votantes mayores de 45 años, 41% frente al 39% bajo, los votantes suburbanos, 41% frente a 39% bajo, votantes rurales, 31% frente a 30% bajo, y demócratas, 81% frente a 78% bajo, hombres demócratas en particular, 79% frente a 78% bajo. También obtiene una puntuación baja entre las mujeres suburbanas con un 41% de aprobación. Los números de Biden se hundieron en el otoño de 2021 después de la debacle de la retirada de Afganistán y el inicio de la hiperinflación, dijo el encuestador republicano Darren Shaw, quien realiza la encuesta de Fox News con el demócrata Chris Anderson, en referencia al deceso de tres estadounidenses cuando Biden retiró sus fuerzas de Afganistán. Desde entonces, su aprobación apenas se ha movido, a pesar de una elección intermedia, altibajos económicos y varios lanzamientos de políticas legislativas. El tiempo de Biden en el cargo también se ha visto afectado por una serie de problemas mundiales, incluida la emergencia sanitaria, el lanzamiento de cohetes destructores de Corea del Norte hacia y sobre Japón, la usurpación de Ucrania por parte de Rusia y el ascendiente sin control de China en la región del Indo-Pacífico, incluido su empuje países lejos de usar el dólar estadounidense y de apoyar a Taiwán. A nivel nacional, Biden también ha sido objeto de una investigación por mal manejo de información clasificada, que incluyó documentos que abarcan décadas encontrados en sus diferentes propiedades, los casos de inseguridad, siguen siendo altos en ciudades de todo el país y la frontera entre Estados Unidos y México enfrenta cifras récord de inmigración, incluido la oleada de elementos químicos altamente dañinos. También permitió que un avión chismoso chino flotara por todo el país. La participación de su hijo en una empresa de energía china y ucraniana, y otros negocios, también han planteado problemas para la administración. La entrada de Biden en la contienda de 2024 se produce cuando varios republicanos ya se han unido a la carrera, incluido el oponente de Biden en 2020, Donald Trump, la gobernadora Nikki Haley, el senador Tim Scott, de Dak Ramaswamy y otros. Por el lado demócrata, Robert F. Kennedy Jr. ha anunciado su intención de buscar la nominación de su partido. Mis patriotas, esta contienda cada vez va tomando fuerza oscura en contra del titán. Pero no nos van a callar. Tenemos que seguir unidos para una verdadera y restauradora libertad para todos. Si quieres ayudar empieza con dejarme un que viva Trump presidente 2024. Dios bendiga a todos los estadounidenses. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro telegram arroba news de hoy. Te esperamos.